¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy José Luis Rueda y el día de hoy les voy a compartir un video extraordinario. La verdad es un video espectacular. Yo no había visto, por ejemplo, ese tipo de energías que a veces en fotografía muchos testigos nos han compartido, que son orbs que a veces aparecen en las fotos, sacan fotos y que a veces en alguna ocasión yo llegué a confundir también con polvo, con alguna basurita que se encontraba por ahí. Pero estas energías o esta luz o este ovni, posiblemente sea energía la que se muestra aquí en este video, lo que están ustedes viendo son fotogramas sacados al video. Este es un video espectacular, donde el testigo no ve al objeto de manera física, solamente el celular, porque fue captado con un celular, el celular es el único que pudo grabar este tipo de objetos. Solamente con el celular se estaba guiando a donde se aparecían. Esta persona, o la persona que lo grabó, se llama Gloria, vive en Talas, Texas. Ella nos compartió este video. La verdad, en un futuro se va a hablar mucho también de esta señora. Esta señora hace también trabajos de sanación allá en la zona donde ella se encuentra. También realiza algunas terapias. Y estos seres o energías se le acercan cuando ella está haciendo meditación. Esto es en la mañana, en la madrugada. Aquí ya estaba amaneciendo. Pero es espectacular. De verdad, es un video increíble. Ella cuando se da cuenta, se da cuenta con el video, porque los percibe y nota o siente que ahí es donde se encuentra. Y ahí es donde pone el celular y empieza a aparecer el objeto, la energía. Y lo va siguiendo con el celular porque dice ella que físicamente no lo ve. Aquí también se escucha exactamente en el video qué es lo que está pasando. Se ve exactamente cómo se va moviendo, cómo se acerca. Aún así, en el video también aparece el sonido. Es como una interferencia, un sonido muy extraño cuando se acerca demasiado a donde se encuentra el testigo y donde se encuentra el aparato, que es el celular con el cual lo está grabando. Se encuentra un sonido muy, muy extraño y característico de este tipo de objetos. O energía. Pero cuando se acerca demasiado al celular, empieza a vibrar. Y se escucha el sonido de la vibración. De verdad es un video espectacular. Creo que es uno de los mejores videos, evidencias que yo he visto. Les puedo compartir mi impresión cuando lo vi, cuando me lo mandaron. De verdad es espectacular. Vean este video. Aquí estás. Porque yo no te veo. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Es fantástico de verdad Este video se me hace espectacular Ahora vean ustedes este otro detalle Aquí utilizamos este fragmento Para dar una cierta impresión Que tenemos del video El objeto, la energía o el ORF El video de esta energía De este objeto Se encuentra en primer plano Por eso es que Se ve antes O más abajo De la zona Arbolada De la zona del follaje del árbol Se ve Que está más cerca Se está entre Entre la zona Del follaje Y El celular Es bien importante Que tomen en cuenta este Porque vamos a ver Otro detalle Más adelante Pero bueno Aquí les coloco Ahora otra vez Este video Donde estamos colocando En cámara lenta Donde también resaltamos Que el objeto Se encuentra En primer plano Está entre el testigo Y el follaje De la zona De árboles Que se encuentra por ahí Es Algo espectacular Y como les decía Esta persona No veía Al objeto Solamente Si los percibe Pero con el celular Se daba cuenta Exactamente A donde se encontraba Solamente de esa forma Lo iba siguiendo Les vamos a colocar También al final Del video Exactamente Y con que celular Se cató Bueno Ahora tenemos Este otro fragmento Vean Aquí otra vez Les pusimos ahora Este fragmento Ahora se lo estamos colocando En cámara lenta Para que ustedes vean Que ahora El objeto Se encuentra En segundo plano Está Más allá De la zona Arbolada Otra vez El objeto Se ve que se encuentra Más allá De la zona De el follaje De esos árboles Por eso es que Se ve que se encuentra Después Ahora vean En relieve Y el video Normal Aquí estás Porque yo no te veo No te veo No te veo No te veo Que ya no te veo Gracias por ver el video 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 Bueno yo soy José Luis Rueda Y hasta la próxima nos vemos